Bueno, de acuerdo a una reunión que se llevó a cabo el día de hoy en el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, se hace un balance general en recomendaciones de seguridad que se van a transmitir mediante un oficio escrito, firmado por el delegado del comité, para el presidente de la plaza de ferias y para la misma administración municipal. Las recomendaciones básicas son en cuanto a los menores de edad que en estos eventos masivos de público, en horas nocturnas, es decir, las verbenas y orquestas donde van a haber venta de licor, no pueden ingresar menores de 14 años por la condición de ellos mismos. De igual manera, algunas recomendaciones generales, como si van a vender el licor, que lo hagan en envases plásticos o en latas. Asimismo, lo que tiene que ver con la organización del evento como tal, las vallas, los logotipos, toda la logística que se debe tener en ese sitio, la ambulancia, el puesto de mando unificado, todos los elementos en caso de una emergencia, como son los extintores, como son los enfermeros que deben estar disponibles. De igual manera, lo que tiene que ver con las entradas y salidas a los eventos masivos de afluencia, el encerramiento, la división de la tarima con el público. Asimismo, en las entradas de los eventos, la disposición de los filtros para que la Policía Nacional pueda ejercer la requisa respectiva para que no se ingrese a estos eventos ningún tipo de armas que puedan causar daño a la integridad de las personas. Esas son algunas de las recomendaciones generales que vamos a presentar, que son básicas y son en cumplimiento al decreto 3888 del 2007 del Ministerio del Interior y de Justicia, que es el decreto mediante el cual brinda todas estas recomendaciones en eventos de afluencia masiva.